¿De qué rato lo íbamos a pasar y usted no está? Ah, es que como me dijeron a las 2 de la tarde, anduve por todos los bulevares, hermano. Qué bien. Bueno, el pastor Ángel Antonio Duarte, ayer la policía lo detuvo y dijo que él estaba acusado por actos de lujuria. ¿Dónde fue este hecho, pastor? Aquí lo transmitimos. Permítanme el micrófono. No, aquí no se preocupe, yo le ayudo. Pero es que déjame la oportunidad de desplegarme, hermano Ariela. Bueno, me hicieron famoso en el año 2015, todos los canales de televisión, hermano Ariela, me acusaron y pagamos con perdón. Y ayer nuevamente... No, espérame, vamos a ver. En el 2015 lo detuvieron, ¿por qué? Sí, bueno, me acusaron de haberle hecho daño a una inocencia. ¿En el 2015? Sí, y entonces la familia... ¿Y ayer lo acusaron de qué? Sí, pero la familia en el 2015 fue donde el fiscal a decir que era una mentira, que era una farsa, que era por ser de venganza, por hacerme daño. Y nosotros pagamos con perdón. Y ayer nuevamente, pues, la policía procedió muy agresiva, la policía de Juticalpa y la DPI. Me llevaron donde era el presidio, había predicado. Me esposaron, Ariela, en una forma... Pero el día de ayer, pastor, el día de ayer lo llevaron por el mismo caso del 2015. Sí, o sea... ¿Por el mismo caso? Qué ingratitud, hermana Ariela. Fue una sorpresa. Fíjese que cuando me entrevistó el periodista, yo no sabía que era de HCH, si no me hubiera dirigido a Afganistán, a Pakistán, al Golfo Pérsico, a las pampas argentinas. Porque a mí me da alegría cuando vengo a predicar a HCH, hermana Ariela. Gloria a Dios. Bueno, ¿le escuchamos? Bueno, pero es que quiero que me preste el micrófono, quiero hablar con su altura, hermana Ariela. Hable, señor. Sí, le escucho. Hable, mire. Ya se lo voy a dar. No, porque es que yo ocupo que usted venga, nos vamos a pelear. Es que me siento como torcido. No. Me siento como torcido. Dígame, ¿para dónde quiero mover? ¿A la Biela? ¿Para aquí enfrente? Yo quiero decirle al pueblo... Venga, para acá vaya. Usted quiere verse enfrente. Sí, hoy sí. Yo me muevo. Bueno, yo quiero decirle al pueblo... Porque es mi machete. Jehová hace nulo el Consejo de las Naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos, dice Patricia Castañeda y Ariela Cáceres. No, yo no. En el Salmo 33, 10. Y le digo al pueblo hondureño, no sigan las sendas de los hombres perversos. Hombres perversos en la antigüedad, Ariela, siguieron caminos tenebrosos. Le voy a poner un ejemplo, Jezabel. Jezabel es una mujer perversa, traidora, que se ha apoderado de la ciudad de Danlí, engaña a todos los hombres y se llama ambición. Ayer la policía se enojó, Ariela, porque yo le dije que el enemigo no es el pobre, sino que la ambición. Que de una misma boca no puede brotar bendición y maldición. Y que ninguna fuente, hermana Ariela, puede echar agua dulce y agua amarga. Y no sé por qué la policía procedió en eso. Pero yo no soy rencoroso. Dios quita la ira de la policía hondureña, del ejército. Toda la nación está con ira y yo quiero hacer una oración por América para que Dios derrame el Espíritu Santo. Nunca me ha dado la oportunidad de orar, hermana Ariela. Padre, Señor Dios de los débiles, Señor Dios de los despreciados, te ruego un gran milagro en toda América, Padre. Que derrames el Espíritu Santo de amor y que nos llenes de amor los unos por los otros a todos los países, Padre. Y que termines con la ira que hay en Honduras. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Saná al enfermo, Padre. Salva al perdido y salva a nuestra juventud hondureña que está destruida, que está masacrada, que está mutilada. Gracias, doy a HCH. Dios les bendiga de todo corazón. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amén, pastor. Entonces usted ya limpió su imagen y dijo que no es culpable de lo que le acusaron ayer. Hermana Ariela, si yo soy predicador, yo predico en todo Centroamérica. Más bien, yo quisiera que don Eduardo me lleve a todas las comunidades a predicar porque yo predico por fe, Ariela. Yo no tengo ni cartones en que recostar mi cabeza. Yo predico a pura fe. Dios les bendiga y muchas gracias. Bendiciones, pastor. Pero bueno, Pati, continuamos con buenas noticias. Con buenas noticias a esta hora de la tarde.